Español y Athletic cerraban la jornada 11 en el Español Stadium y la ha ganado el Español gracias al tanto de Borja Iglesias un partido en el que hemos visto poco fútbol, el Athletic no ha sabido cómo meterle mano al conjunto de Rubi le ha costado mucho hacer daño y al final la victoria ha caído del bando perico ha caído además gracias a un tanto como decimos de Borja Iglesias que después de recibir un buen centro desde el costado izquierdo remataba de manera espectacular cruzándola, cambiándola de palo y haciendo el tanto que le ha dado la victoria de Español va a quedarse segundo clasificado, tremenda la dinámica que está persiguiendo y que está recorriendo el equipo de Rubi mientras que el Athletic se va a quedar muy cerquita de los puestos de descenso a tan solo un punto del Leganés que es el primero que está en esa zona de peligro, tiene mucho que cambiar el Athletic, Español 1, Athletic Club 0